Una presentación de los candidatos a la prensa. Mira, creo que en principio lo que ustedes se plantean como tema, que es si afectó las tendencias, bueno, en principio está por medirse, evidentemente, pero una percepción previa a lo que pareciera ser la conclusión de lo acontecido como producto de este encuentro, creo que seguramente la movilidad y la migración es relativamente marginal, ya que al final, generalmente, este tipo de debates lo que hace es más bien profundizar o posicionar y ratificar de quien está viendo el debate, las inclinaciones y los sectores que se definen a favor o en contra de cada uno de los candidatos. Sí, seguramente puede haber alguna migración, pero la migración, insisto, es marginal en función de las tendencias nacionales que se habían generado. Por ejemplo, vimos a un Capriles Rodonsky cuidándose demasiado en el debate. ¿Por qué? Porque es el que tenía más que perder en cualquier tipo de pronunciamiento que pudiese generar en el debate, porque es el que está de primero en los sondeos al interno. Claro, eso te voy a decir, termina esos debates sirviendo a los que van peor, pudiera decirse, en las encuestas. Es decir, aquellos, como en este caso Pablo Pérez y Capriles, que quizás señalan, los especialistas son los que más se cuidaron. A propósito de eso, ¿es así? Es decir, los debates al final no van a terminar cambiando tendencia porque los candidatos se van a cuidar los que tienen opciones reales, en este caso. En líneas generales es cierto lo que dice Enigme. Es decir, lo que dice la literatura es que para empezar mucho tiempo antes de la elección ya se configuran las preferencias electorales. Es decir, no es que se espera último momento. Quiero decir, entre la gran mayoría del electorado, no se espera último momento para decidir por quién se va a votar y en efecto un debate o un encuentro de esta naturaleza lo que hace es reafirmar las principales predisposiciones básicas que tiene el electorado de cara a la consulta. De forma tal que podríamos no ver grandes migraciones. Claro, la reserva que yo tengo respecto a este tema, reconociendo que eso es lo que dice la literatura y que eso tiene abundante evidencia empírica en el mundo y que cuando se examinan los números de comportamiento electoral se ratifica una vez más la tesis, la reserva que yo tengo es, bueno, las primarias en Venezuela no son una tradición. Y la verdad es que no hay una larga tradición de primarias, sino más bien son eventos relativamente novedosos. Esta es la primera primaria con estas características, un rep abierto para seleccionar un candidato de la oposición en su conjunto, no solo de un partido como ocurrió en el pasado con Adey Copey. Es decir, que en cierta medida todavía estamos hablando de una primera experiencia. Entonces, bueno, puede que se ratifique lo que la literatura dice, grosso modo, pero bueno, basta ver qué es lo que pasa. Porque puede que el debate o un encuentro de este tipo, como los otros dos que siguen, aparentemente están planteados dos más, puedan cambiar las opiniones de un porcentaje pequeño del electorado, perdón, como lo dice la literatura. Lo que falta saber es si ese porcentaje pequeño que cambia de opinión es suficientemente relevante como para alterar el resultado final de la primaria. Sí, porque lo que se conocen son unos flash, un tanto empíricos, no sin precisiones de carácter. Y que no te dicen mucho que si de repente en el corolario de todo Diego Arria con esa exhortación, aquel señalamiento contra Chávez despertó emociones, ese tipo de planteamientos, pero no hay, no hay... Rapidito, respecto a lo que dice Laura, ya le oí la palabra, Agustín, sí es cierto, es decir, los que están arriba tienen mucho más que perder. Y se van a cuidar de aquí en adelante. Tienen mucho más que perder. Y seguramente los que van arriba no querrán debatir, es decir, como los querrán los que están un poco más abajo. Ahora, pero quien gana debates no necesariamente gana votos, eso también hay que ver. Bueno, ese es otro análisis que vamos a hacer, porque para mucha gente gana el debate María Corina Machado. Muchas personas piensan que María Corina Machado fue quien quizás se lució mucho más en ese debate y eso no se relaciona directamente con la popularidad que tiene ahora, o por lo menos es lo que demuestran las encuestas. Sí, bueno, al punto de vista conceptual. En fin, bueno, Agustín y Marcos. Bueno, yo discrepo realmente de que lo central en este problema sea las migraciones o algo parecido. Yo creo que hay que ir al fondo de qué está planteado. Está planteado ahora aquí unas primarias, ¿para qué? Unas primarias en términos, en el contexto de cuál democracia. Porque si no tocamos esto, si no comenzamos por lo que se llamaría determinar, caracterizar el momento que vivimos, no sabemos para qué nos sirven estas primarias y para qué nos sirven estas elecciones. Creo que esto es central en un debate. De resto, participamos en lo que llamaríamos una... Pero sobre eso el único que puso el don en la idea como que fue Diego Arria, ¿no? Diego Arria lo señaló, lo señaló y después también lo reiteró por Twitter. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Sí, un conjunto de ofrecimientos, ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Porque debemos decir también, de paso, que no hubo debate, ni siquiera presentación de lo que llamaríamos una línea política táctico-estratégica. Lo que hubo fue la repetición de las mismas propagandas que habían pasado por televisión. Esa sección hecha de Diego Arria, que violó el guión y dijo algunas cosas. Déjenme decirles más o recordar que era una presentación preparada, dado que los candidatos todos recibieron previamente las preguntas y hasta las ensayaron. Entonces, esto es un espectáculo montado, pero un espectáculo montado sin contenido, sin esencia, sin tocar la base de qué estamos viviendo hoy aquí y si es posible la toma del poder, o es decir, ganar el mando poder por la vía electoral. Bien, Marcos. Bueno, yo creo que el debate de verdad lo vamos a hacer hoy aquí en este programa porque hay que partir de la base y la visión macro de esta cuestión, que no es la óptica provincial y microscópica de un debate que se hizo en la UCAP, sino que, bueno, mira, en regímenes autoritarios, dictatoriales, violatorios de los derechos humanos, criminales, como en el que estamos ahorita, que todavía hoy en día apoya el régimen de Gdafi, o sea, yo me imagino que encuestas, estadísticas, elecciones, censo, no tienen ningún sentido, no tienen ninguna relevancia, porque prácticamente, para traducirlo en términos sencillos, aquí lo que se hizo fue simplemente un partido amistoso donde eso no va a llegar a ningún lado. Ellos, esos cinco candidatos irán a ganar unas primarias que ya están configuradas, ya están decididas y nunca van a ganar en ninguna elección.